Queremos una nueva clase media, no aspiracionista, no individualista, no materialista, tiene una clase media humanista, fraterna, porque es que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladinos, porque ustedes creen que el casicazgo sólo se da en el mestizaje, no. Desgraciadamente también en las comunidades indígenas, porque son dos cosas, es racismo y clasismo.